Mi nombre es Susan Huaringa Sánchez, soy presidenta de la Asociación de Turismo Ayáninka Boca Capirushari. Somos 29 familias, nosotros nos hemos motivado en hacer turismo vivencial, ya que en mi comunidad se ha ido perdiendo nuestras costumbres, nos dedicamos a la elaboración de artesanía, contamos con un restaurante, también tenemos alojamiento. Gracias al turismo nosotros estamos generando más ingresos en nuestra economía y así mejorar nuestra calidad de vida, ya que como mujer indígena nosotros somos transmisoras de nuestras costumbres ancestrales que nos conectan con la madre tierra. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.